El ideal más querido es el de una sociedad libre y democrática en la que todos podamos vivir en armonía y con iguales posibilidades. Realmente me enoja que exista tanta desigualdad social, que haya tanta pobreza en el país, de que todavía existan escuelas ranchos. Si tuviera que definir a Ailín con una palabra, diría perseverante, porque es una persona que siempre lucha por lo que quiere. Ay, una emoción muy grande. No sabía qué hacer, ni gritar o llorar o qué decir. Y yo dije, ay Dios mío, así lo logramos. Desde niña siempre he dicho que quería ser una presidenta, para que ya no exista la corrupción y para que cada recurso que llegue a nuestro país se reparta equitativamente. Bueno, ella es una estudiante muy amable, muy participativa, colaboradora, es muy querida por todos en la escuela, le gusta mucho leer, practica mucho los valores, es una persona muy íntegra. Bueno, le diría a todos los futuros gobernantes que lleguen al interior, porque los recursos solo están llegando a la ciudad. Pienso que se deberían interesar más por su pueblo y por las condiciones en que viven muchas personas.